Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo crear un pop-up con un formulario de mailing boss. Voy a mostrarte un ejemplo. Esta es una página, entonces si yo a este botón le puedo poner un formulario pero en forma de pop-up. ¿Cómo es? Simplemente si el cliente le da clic aquí, le sale esto. Este es el pop-up del formulario de mailing boss. Entonces tú puedes colocar ese botón en tu página web en varias partes. Por ejemplo acá, otra vez está el botón, le doy clic, me sale el pop-up con el formulario de mailing boss. Eso es lo que vamos a ver en este video tutorial. Para eso nos vamos a ir a tu Builderall. Estamos aquí en el constructor, esta es la página. Y lo primero es que vayas aquí donde está al lado izquierdo este botón con el signo de más. Le damos clic aquí. Bajamos, perdón, no bajamos. Aquí arriba dice papá. ¿Ok? Y aquí le dices añadir papá. Le damos clic aquí. Y eliges cualquiera de estos formatos tan bonitos que tiene para un autorrespondedor. Eliges el que tú quieras. Para mi caso he elegido este formato. Este que está aquí. Este. Lo elegí. Desde ya tú eliges. Y hasta acá lo que haces es editar los textos como normalmente hacemos en el constructor. Le das, por ejemplo, clic aquí, clic con el mouse derecho. Le dices texto y puedes editar el texto. ¿Ok? Lo puedes cambiar. Y aquí simplemente en el formulario vas a darle clic con el mouse derecho. Le vas a decir configurar. Para eso debes de tener ya tu lista creada en mailing boss. ¿Ok? Debes de tener creada tu lista ya en mailing boss. Para poder pues integrarlo aquí. ¿Ok? Entonces para este ejemplo vamos a dar configurar. Elegimos mailing boss. Y bueno, tenemos dos listas. Una se llama agencia de marketing Wellington Vivas y la otra negocio finito. Entonces vamos a elegir la lista que creaste para esta página. Para este ejemplo es esta. Entonces la eliges y ya te sale aquí como tú hayas creado tu lista. ¿Ok? Muy bien. Entonces después de que hayas hecho esta parte. La hayas editado y configurado bien. Aquí también puedes editar el botón de esto. Le das clic aquí. Con el clic con el mouse derecho. Botón. Le cambias aquí el texto. Aquí le puedes poner un ícono. Si te das cuenta. Déjame correr esto para acá. Aquí tiene un ícono de descarga. ¿Ok? Entonces aquí puedes cambiar el ícono. Mira. Yo aquí donde dice ícono. Te va a salir aquí varios íconos. Entonces tú eliges el que tú quieres. Eliges el que tú quieres. Yo elegí el de descargar PDF. Le das confirmar. Y luego grabar. ¿Ok? Para este caso yo ya voy a eliminar esto. Para que no lo voy a hacer. Siempre lo guardas. Y lo publicas. ¿Ok? Ahora. ¿Cómo haces para quitar de aquí del constructor este pop-up? Este que está acá. Porque a lo mejor quieres seguir trabajando. La parte de construir tu página web o diseñarla. Pero como el pop-up está aquí encima no te deja. Mira. Si yo bajo por ejemplo. Mira. Va a seguir ahí el pop-up. Entonces como que puede intervenir un poquito en el diseño de tu página web. Entonces simplemente vuelves otra vez aquí donde está el círculo. Uy. Perdón por los perros que están ladrando. Pero no son los míos. Son del vecino. Esto es un tutorial así ameno. Con ladridos de perro. Aquí clic. Le das papá. Y aquí tú le colocaste un nombre al papá. Porque lo tuviste que haber grabado. Le das clic aquí. Y le dices ocultar. Ocultar. Mira. Se oculta. ¿Ok? Entonces ya tú puedes seguir trabajando aquí con tu papá. ¿Vale? Con tu página web. Perdón. Si aquí por ejemplo tú quieres poner el botón. Entonces otra vez pones el botón. Y vamos a ver cómo se enlaza ese papá que hiciste. Eso es lo primero que hay que hacer. Y cómo lo enlazamos al botón. Pues muy fácil. Le damos clic encima del botón. Clic con el mouse derecho. Le decimos acción. ¿Ok? Y en acción. Te vas a. Si te sale esto aquí donde dice volver al menú anterior. Te devuelves. Hasta que salgan estas cosas. Entonces salen estos menús. Y vas a elegir el que dice papá. Y aquí en papá. Le das clic en esta flechita. Y aquí te deben salir los nombres. De los papá. Que tú hayas creado. Entonces en este caso. Yo lo llamé descargar pdf. Entonces yo lo elijo. Le doy ok. Entonces ya le dije que cuando la persona de clic aquí. La acción es que la mande a ese papá. ¿Ok? Entonces veámoslo. No sé si en previsualización me deja. Creo que no me dejaba. Hay que conectarlo a un dominio. Definitivamente. Vamos a guardarlo. Y guardamos y publicamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la página otra vez. Vamos a darle clic aquí. Vamos otra vez a cargar la página. Y mira. Este botón que está aquí. Este botón está redireccionado allá. Entonces si yo le doy clic aquí. Mira. Me sale el papá. Entonces eso es muy bueno para no colocar los formularios de mailing box dentro de tu página web. Sino a través de un botón y por medio de un papá. ¿Ok? Entonces recuerda primero. Debes de tener una lista creada en mailing box. Tu campaña de email marketing en mailing box. Para poder hacer esto. Creas el papá por donde te expliqué. Que es por acá. ¿Dónde estoy? Aquí. Círculo. Papá. Añadir uno nuevo. Eliges el que tú quieras. No sé. Este por ejemplo. Le damos confirmar. Aquí le pones el nombre. NN. Le das confirmar. Y él me lo trae. Mira. ¿Sí ves? Entonces aquí en la sección de papás ya me quedó el descargar PDF y el NNN. Entonces a lo mejor voy a quitar este acá. A lo mejor si yo este lo quiero redireccionar a otro papá. Mira lo que va a pasar. Clico en el mouse derecho. Acción. Entonces aquí donde dice papá. Mira. Me sale descargar PDF y el NNN. Entonces yo elijo el que yo quiera. ¿Ok? Muy bien. Ese es este tutorial. Espero que te pueda ayudar. Bye bye. Por último te invito a que te suscribas a mi canal Marketing para Novatos. Actives las notificaciones para que te recuerde YouTube cuando subo un nuevo video y no te lo pierdas. También te invito a que des like a este video si encontraste contenido de valor para tu crecimiento para tener un marketing digital exitoso para tus emprendimientos y tus negocios. También quiero invitarte al banner que está abajo moviéndose en este instante visitar las siguientes páginas. Si quieres, si deseas, si buscas cómo ganar dinero en el marketing de afiliados, te invito a www.tunegocioenelinternet.com. También te invito a www.marketingparanovatos.com donde encontrarás todos los videos de este canal organizados por Temática. Y al lado derecho te voy a dejar una sugerencia de otro video para que sigas capacitándote, para que sigas adquiriendo conocimiento y te profesionalices más y más. Por último, te quiero dejar con esta frase, la única cosa peor que empezar algo y fracasar es no empezar algo. Se despide de ti tu amiga Marta Lucía Hoyos y nos vemos en un próximo video.